En una emotiva ceremonia, el director regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Claudio Montalva, galardonó a tres destacados escritores maulinos, quienes participaron del programa Confieso que he Vivido, instancia en la que se busca rescatar e inmortalizar las historias de vida de los adultos mayores. Por lo tanto, este premio hoy día nos permite reconocer a tres principales ganadores, uno de ellos que fue reconocido a nivel nacional, pero además dos iniciativas locales de distintas comunas de la región que han participado en este concurso y evidentemente han tenido un reconocimiento muy importante respecto a sus escritos, a sus obras. Es un programa que hoy día permite recoger historias de vida donde los adultos mayores nos han contado qué es lo que han hecho, cuáles son sus principales hitos, cuáles son sus principales experiencias que han desarrollado durante la vejez. Cada historia de vida fue evaluada por un equipo de expertos que terminó en este libro, que en su segunda edición captura experiencias de vida como las de don José Caete Verdugo, quien obtuvo una distinción nacional que lo llena de orgullo por el reconocimiento que esto significa. Para mí es importante y para mi familia y para Cauquienes y para la séptima región. La iniciativa se marcó dentro del Plan Nacional de Lectura 2015-2020. Promueve la realización de nuevas piezas literarias y acerca las vivencias de un importante sector de la comunidad a las nuevas generaciones. La iniciativa se marcó dentro del Plan Nacional de Lectura 2015-2020.